¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nosotros es importante estar en contacto con nuestra comunidad latina en las Carolinas. Y de esta manera nosotros vamos a iniciar la información del día de hoy, por supuesto, 3 de febrero. El gobierno de Carolina del Norte, Roy Cooper, visitó la ciudad de Winston-Salem para evaluar la situación y conversar con líderes locales sobre la seguridad de las personas afectadas por el incendio en una planta de fertilizante. Por supuesto, de esto nos habla nuestro compañero Enrique Catana. Los socorristas de Winston-Salem tomaron nuevas medidas para hacer frente al incendio que se produjo en la planta de fertilizantes de Weaver aquí en Winston-Salem, Carolina del Norte. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, se unió a los líderes de la ciudad de Winston-Salem durante una conferencia de prensa que dio inicio a la una de la tarde. Buenas tardes a todos. He pasado hablando unos minutos con valientes rescatistas, bomberos, equipo de emergencias que están aquí para asegurarnos de proteger la vida de las personas y estén seguras. Esa es la primer prioridad ahora mismo. Como ustedes saben, este incendio en la planta de fertilizantes que tiene el alto riesgo de que haya una explosión. Por lo cual, oficiales están tomando las medidas adecuadas para evaluar la situación de evacuar a un radio de milla de distancia a las personas y tomar los pasos necesarios para eventualmente sufocar este incendio. Creo que la coordinación aquí ha sido importante. Las autoridades dijeron que la planta tenía alrededor de 600 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en las instalaciones hasta el lunes por la noche. Las autoridades confirmaron que la primer llamada al 911 sobre el incendio provino de un empleado de la planta. También añadieron que los 36 empleados se encuentran a salvo. Preguntamos acerca de cuántas familias hispanas vivían en el área afectada y cuántos habían evacuado realmente. Algo que sabemos es de que alrededor del área del perímetro de una milla hay aproximadamente 1,600 personas que son hispanas. Eso es un 25% según el censo del 2021. Entonces sabemos de que nuestra comunidad lleva, forma bastante parte del perímetro, un 25%. Le recordamos que el albergue, el refugio, está disponible para las familias afectadas en el 414 Deacon Boulevard, aquí en Winston-Salem, en los espacios de la feria. Y en Noticias Internacionales en México asesinaron a tiros a un periodista llamado Roberto Toledo, esto fue en Zitácuaro, Armando Linares López, director del sitio informativo Monitor Michoacán, denunció que desde hace algunos meses integrantes del equipo habrían recibido amenazas de muerte. De esto nos habla nuestro reportero, Miguel Ángel del Toro. Se va a buscar también acuerdos con los gobiernos estatales para profundizar en este tema tan importante, el de dar la protección a periodistas. Ya van cuatro. Los periodistas que han perdido la vida este año en manos de criminales en México. Ahora se trata del periodista Roberto Toledo de la página digital Monitor, quien el pasado lunes en Zitácuaro, Michoacán, fue acribillado por tres sujetos al momento en que salía de su oficina. Nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Lamentamos este hecho y lo condenamos. Señaló en sus redes sociales que el periodista exhibió corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos, lo que aseguró lo llevó a la muerte. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Bueno, pues la situación en México, así como en diferentes países latinos, es muy difícil, tanto para los periodistas y para la ciudadanía en general. Vámonos a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con Alejandra Gallardo, quien está siempre pendiente de las últimas noticias, de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Adelante, Alejandra. Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde la sala de redacción de Hola News, edición especial. Hemos preparado la información de último momento y aquí se las presentamos. A partir de este miércoles, los residentes de Mecklenburg ya pueden recoger una vez más, completamente gratis, las pruebas de COVID-19. Estas se vienen entregando en el Departamento de Salud de Billingsley Road, como también en las bibliotecas del condado a partir de la próxima semana. En las últimas horas, bomberos de Charlotte ayudaron a un perro a reunirse con su familia después de rescatarlo y de estar atrapado en una cantera de roca durante varios días. Desde el pasado fin de semana hasta este miércoles, Zeus permaneció en un hueco de una cantera a 170 pies de profundidad en Vulcan Pinville Quarry, al sur de Charlotte. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen muy buena tarde, nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandra, por la información. Nosotros avanzamos con más información. 23 pacientes serán eliminados de la lista de trasplantes de órganos de la Universidad Médica, esto de Carolina del Sur, debido a que no tienen la vacuna anti-COVID. Lilia Salgado tiene esta noticia. La Universidad Médica de Carolina del Sur, Mousse, confirmó esta semana que se espera que 23 pacientes sean eliminados de la lista de espera de trasplante de órganos esta semana después de negarse a recibir la vacuna COVID-19. Mousse explicó que es parte de un número creciente de centros de trasplante que están haciendo este mismo requisito, debido a la evidencia de mejorar los resultados de los pacientes después del trasplante para aquellos que están vacunados. En otras palabras, la evidencia sugiere que las personas vacunadas tienen una menor probabilidad de enfermarse o morir por COVID-19 y, por lo tanto, una mayor probabilidad de beneficiarse del trasplante. Actualmente, Mousse tiene 1.438 peticiones en la lista de espera. 1.397 de esos pacientes han cumplido con el requisito de estar completamente vacunados contra el COVID-19, según un comunicado de Mousse. 41 pacientes en la lista de espera no cumplieron completamente con el requisito de vacunas al 1 de febrero. Sin embargo, 23 pacientes han expresado que no recibirán la vacuna y, por lo tanto, es probable que sean eliminados de la lista de espera esta semana. La representante Nancy Mace intervino sobre el tema y dijo que, si bien alienta las vacunas, la idea de sacar a las personas de la lista de trasplantes de órganos debido a su estado de vacunación es completamente despiadada. La gente necesita dejar de jugar a ser Dios. En un comunicado, Mousse explicó que antes de eliminar a los pacientes de la lista de espera por no cumplir con el requisito, se está haciendo todo lo posible para comprender la razón detrás del rechazo de la vacuna individual y para reducir las barreras o la información errónea relacionada con la aceptación de la vacuna. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, por otro lado, ahora vamos a regresar a noticias internacionales en México. Precisamente, hace rato también hablamos de Michoacán y vamos a continuar hablando de Michoacán, México, donde pobladores de la comunidad de Aguililla se enfrentaron a piedras y palos contra elementos del ejército. De esto nos habla en vivo nuestro corresponsal Alejandro Roldán. Adelante, mi querido Alejandro, con la noticia. Así es, Alexia, es un gusto saludarte y te cuento que a pesar de que el tema de la violencia no es un tema frecuente en las conferencias del presidente, esta se sigue dando en varias regiones del país, por ejemplo en Michoacán. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Pobladores del municipio de Aguililla, en el estado occidental de Michoacán, agredieron con piedras, palos y golpes a personal del ejército mexicano, luego de que las fuerzas federales entraran a la comunidad del Bejuco en el municipio de Tepalcatepec. En este video se ve cómo los soldados buscaron repeler la agresión y tranquilizar la situación. De acuerdo con las autoridades locales, estas personas fueron llevadas a enfrentarse con los militares por un grupo al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación para evitar su avance en ese lugar. Esta confrontación fue grabada y en la cual se ve cómo encaran a los militares. Nosotros aquí solamente vemos dos vías. Una, que el gobierno retome lo que le corresponde, la gobernabilidad, la gobernanza, retome el orden, ponga a cada quien en su lugar, se imponga el estado de derecho de manera tal que todos podamos progresar bajo esa premisa. La otra, pues que el cártel más poderoso, que todo parece apuntar que es Jalisco Nueva Generación, se extienda de manera tal que garantice esa aparente paz. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un comunicado, confirmó esta agresión y señalaron que además los soldados fueron agredidos hasta en cuatro ocasiones con explosivos y armas de fuego, por lo que se detuvo a 15 personas, entre estos a 12 menores de edad, por lo que el presidente de México esto dijo al respecto. Tenemos que seguir trabajando en eso, en que no se desintegren las familias. De acuerdo con la Oficina para el Migrante de esa entidad, a finales del año pasado se contabilizaron al menos 20 mil personas que vivían en esa región y que tuvieron que abandonar sus viviendas por la violencia que hay. De estas, se sabe que al menos 1.500 han pedido asilo político en los Estados Unidos y al menos hay unas 700 personas que están varadas en la frontera con el país vecino del norte, en espera de conseguir visas humanitarias. No sé cuánto tiempo para que nos llamen para pasar ahí adentro, la migración, y nos dicen que se tarda por lo mínimo de un mes a dos meses. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y bueno, esta es la información, yo regreso contigo al estudio. Gracias, Alejandro, por la información. Nosotros vamos a pasar a una pausa comercial, pero ya volvemos con más noticias. No se mueva, quédese con nosotros aquí en Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Reggaeton. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Hola News, quince años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio, lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. La Administración de Medicamentos y Alimentos retiró dos terapias de anticuerpo monoclonal. Esto por no ser eficaces contra la variante Omicron. Por lo que, Hola News, aquí nos dimos a la tarea, por supuesto, de hablar con una experta para que nos aclare cuáles son los tratamientos que continúan vigente para prevenir y combatir el COVID-19. De esto nos habla Juan Carlos Velilla. Adelante, Juan Carlos. Es demasiado importante que nuestra comunidad hispana se mantenga muy informada en todo lo que tiene que ver con el COVID-19, con esta pandemia que no se va y que seguramente se va a quedar entre nosotros. Estamos con la doctora Natalie González, asociada médica de StarMed Health Care, a quien saludamos. Y, por supuesto, doctora, pues hay mucha confusión referente a las terapias contra el COVID-19 fuera de las vacunas, entre ellas las terapias monoclonales. Se ha dicho que hay unas que fueron retiradas por la FDA y otras se mantienen vigente y es la que aplica StarMed Health Care. Bienvenida, doctora Natalie, y cuéntenos de esta situación. Hola, Juan. Gracias por tenerme hoy para hablar de COVID de nuevo. Siempre, cada semana, algo está cambiando y, claro, ya hay un poco de confusión con las terapias monoclonales y también que quién está elegible para recibirlo y quién no. Lo que desde por unos meses ya hemos dado Regen Call, en la que estamos diciendo que puedes ir a aplicarte si estás positivo con el COVID o sin vacuna o con vacuna. Pero lo retiramos y el FDA ya dijeron que no más, solo porque han visto que Regen Call no está ayudando mucho contra el Omicron, la variante Omicron. Por eso ya lo pusieron más restringido y lo retiraron. Ahorita estamos dando otro que se llama diferente, tiene otro nombre. Comienza con un S, se llama Xochovimab. S sí está mostrando que tiene efecto contra el variante Omicron, pero está un poquito más restringido a quién está elegible. Entonces, hay tres partes. Si tienes un sistema inmune muy comprometido o no estás vacunada para nada o tienes un riesgo, como de pronto tienes problemas del corazón, mayor de edad, cosas así, cáncer. Claro, eso ya sería un riesgo. Pero claro, cuando tienes una prueba positiva, puedes hablar con una de las personas de Stormed y ellos te pueden averiguar cuál puedes recibir. Si no puedes recibir esta terapia monoclonal, te vamos a decir que puedes recibir las pastillas contra el COVID. Todavía estamos dando las pastillas. Claro, hay dos. Uno que hace Pfizer, uno que hace Merck. Hay uno que está un poquito más en alta demanda. Pero sí tenemos ahí disponibilidad. Si no puedes recibir la terapia monoclonal, te podemos decir, si estás entre cinco días de estar positivo, te podemos ofrecer esas pastillas. Pero la otra terapia del EvoShield, que es diferente, eso es para prevenir el COVID. No puedes estar positivo para nada y no puedes tener un expuesto en las últimas semanas. Pues una vez más a la doctora Nathalie González. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro noticiero y por darnos claridad a todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Gracias, Juan. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima. Para eso está la bella Suja con nosotros. Adelante, Suja. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Un placer enorme poderlos acompañar nuevamente a través de Hola News edición especial ya lista para darle la información climática para mañana viernes 4 de febrero en la ciudad de Charlotte. Pues espera formación de lluvia durante todo el día. Máximas en los 65 grados, mínimas en los 39 grados. Seguimos experimentando temperaturas bastante agradables durante el día. Los vientos estarán soplando del suroeste de 10 a 20 millas por hora y se espera un 81% de humedad. Por la noche en la ciudad reina contaremos con un cielo que se despejará a lo largo de la noche, pero estará bastante nubladito. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana viernes vamos a tener chubascos durante todo el día. Las máximas se elevarán a los 70 grados, mínimas en los 48 grados. Los vientos estarán soplando desde el sur al suroeste de 10 a 20 millas por hora y contaremos con un 81% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston vamos a contar con formación de lluvia durante toda la noche, así que prepárese usted. Ese es el pronóstico del clima para que organice su día y lo invito a que siga conectado con Hola News edición especial. Gracias, Bella Suja, por la información del clima. Nosotros avanzamos con más información en los estados de la Unión Americana. Ponga usted atención a esto, donde los repartidores reciben el pago mínimo por sus servicios. Por ejemplo, en Carolina del Sur ocupa el segundo lugar y de esta noticia nos va a ampliar nuestra reportera Liliana Salgado. Trabajar como repartidor puede tomar muchas formas. Aquellos que prefieran las áreas rurales pueden optar por trabajar recogiendo cultivos de las granjas y llevándolos a entornos urbanos densos. Pueden considerar trabajar en la entrega de alimentos, llevando comida de los restaurantes a los hogares y oficinas de las personas. Independientemente del tipo de entregas que realicen los conductores, los salarios por su trabajo variarán ampliamente en los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de mediados del 2021, una grave escasez de conductores, especialmente en camiones, está causando problemas en la cadena de suministro en todo el país. Y es posible que los trabajadores vean un aumento en los salarios debido a la escasez de mano de obra. Se consultaron estadísticas para averiguar cuánto ganan los repartidores en su estado y visitando también Historia Nacional en getcircuit.com-teams-blog. Esto es para ver cuánto ganan los repartidores en los 50 estados y Washington, D.C. Carolina del Sur en números. Salario promedio anual, 35.833. Salario promedio por hora, 17.23. Empleo total, 46.026. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata, tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa, disfruta tu familia, trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás, preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, edición especial, la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte, por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial, tenemos más noticias de los legisladores de Carolina del Sur. Bueno, se encuentran en discusión, ya que el nuevo proyecto de ley sobre delitos de odio está en proceso. Y por supuesto, de estas noticias nos va a ampliar un poco más Liliana Salgado. Los legisladores de Carolina del Sur están presionando para que la legislatura apruebe una ley de delitos de odio. El estado Palmetto es uno de los dos estados del país que no tiene una ley. Representantes estatales como Wendell Gilliard han hecho de esta legislación una misión personal desde el tiroteo en la iglesia de Charleston hace casi siete años. Él dice que esta ley es importante no solo para todo el estado, sino también para la gente de Charleston. Este es un movimiento para la gente de Carolina del Sur, dice el representante Gilliard. Los legisladores estatales están presionando para que se apruebe la ley de delitos de odio Clementa C. Pickney, que lleva el nombre del difunto senador estatal y pastor que fue asesinado junto con otras ocho personas en la iglesia moderna Emanuel Ame. Fue entonces cuando un supremacista blanco ingresó a la madre Emanuel durante un estudio bíblico y abrió fuego. El representante Gilliard dice que este proyecto de ley debe de convertirse en ley para honrar a su homónimo. No es solo un proyecto de ley de un solo color, porque entendemos una cosa en el condado de Charleston. Todos estamos aquí representando a todas las personas, todos los credos y todos los colores, dice Gilliard. En el 2021 el proyecto de ley se aprobó con el apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes, pero se estancó en el Senado Estatal. Este año los legisladores dicen que esperan un resultado diferente. Llegaron los deportes con el capitán Gato, quien sabe y además conoce. Adelante capitán. Con el triunfo de ayer, la selección de México ha dado un paso muy importante para lograr un boleto directo al Mundial de Qatar. La verdad es desde que arrancó esta eliminatoria, esta etapa eliminatoria por ahí del mes de septiembre del año pasado, diciembre. La selección del Tata vence y no convence. Tienen un estilo de fútbol muy definido, carecen absolutamente de dinámica y el triunfo ayer contra Panamá le da un respiro al Tata que casi casi le puedo asegurar va a llegar al Mundial de Qatar. Le queda un partido muy, muy difícil, pendiente, dentro de un mes, exactamente contra los Estados Unidos. La neta es la siguiente. México va a calificar al Mundial como hemos calificado la mayor parte de las veces, empujones y ajalones, porque eliminarse en CONCACAF no es fácil. Pero quizá, quizá la pregunta que nos debemos de hacer, ¿es este tri tan talentoso y tan capaz como muchos creemos? Usted, usted y nada más que usted tiene la respuesta. Gracias. Muchas gracias mi querido capitán y nosotros avanzamos ya aquí en la recta final de este noticiero Hola News edición especial hoy jueves 3 de febrero. Bueno, y hablando de los deportes, una gran alianza estratégica promete transformar por completo la tradición deportiva que tanto de Charlotte como de todo Carolina del Norte. De esto nos habla Juan Carlos Velilla. Este martes se celebró el Día Nacional de las Niñas y las Mujeres en los Deportes y como anillo al dedo, los Carolina Panthers y Charlotte McLemore School Athletics se han asociado para crear y hacer realidad un proyecto bandera. La liga piloto del fútbol americano para niñas que estén estudiando en escuelas secundarias. Sabemos que este es un importante proyecto que estará brindando mayores oportunidades de acceso al deporte para las chicas. Nuestra esperanza es que esta liga conduzca a una mayor participación de las escuelas secundarias de nuestra región, dijo el director de Relaciones Comunitarias de los Panthers, Riley Fields. Cabe resaltar que los Carolina Panthers, para comenzar este programa, ya le han trasladado al CMS una ayuda de unos 50 mil dólares, lo cual incluirá inicialmente recursos y uniformes deportivos para todas las participantes que quieran formar parte de esta iniciativa. Según los gestores y organizadores de este programa, alrededor de 20 escuelas secundarias se encuentran actualmente haciendo preparativos para participar. La liga estará comenzando en el mes de abril después de las vacaciones de primavera. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Belilla, Hola News, Edición Especial.